El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 21 de San Mateo. Nos presenta una parábola, una parábola que muestra el riesgo de quedarse en los bienes presentes, absolutizar los bienes presentes hasta el punto de romper la relación, dañar el puente, quitar el camino que nos une con el que nos ha dado todo. Es decir, hay un Dios bueno que nos ha dado cosas buenas, cosas maravillosas, cosas bellas. Eso llamamos la creación. En el momento en el que nosotros de tal manera nos fascinamos con las criaturas que le damos la espalda al Creador, ahí tenemos toda la historia, todo el drama del pecado humano. De hecho, esa es la definición que nos ofrece San Agustín sobre lo que es el pecado. El pecado, según San Agustín, es exactamente eso. Es decir, es quedarnos con las criaturas, volvernos hacia las criaturas y dar respalda al Creador. Eso fue lo que sucedió a estos labradores de la viña, fascinados por la riqueza del lugar, por la abundancia de la cosecha, por lo delicioso del fruto obtenido. No quieren pagar, rompen la relación con el dueño de la viña porque se han fascinado con la viña. Rompemos la relación con Dios porque nos hemos fascinado con las cosas que Dios nos ha dado. Pretenimos las cosas que Dios nos dio al Dios que nos da todas las cosas. Esa es la historia del pecado. Y lo segundo que nos muestra esta parábola es que cuando nosotros hacemos esa operación, es decir, cuando nos fascinamos de tal manera con las cosas creadas, que llegamos a darle la espalda al Dios Creador, entonces terminamos rechazando la máxima oferta, el máximo regalo, la máxima muestra de amor que es su Hijo, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su propio Hijo. De manera que Dios te ha dado vida, Dios te va dando tantos regalos, Dios te va dando tantas cosas hermosas. Si tú te fascinas con lo que Dios te ha dado hasta ahora y rompe la relación con Él, te pierdes de lo que Él te quería seguir dando. Y lo que Él te quería seguir dando tiene un nombre, el don que se llama Jesucristo, el don de Cristo en tu vida, porque tanto amó Dios al mundo. Y si te fascinas demasiado con las cosas y por fascinarte con lo recibido, absolutizas lo recibido, entonces resulta que te pierdes del regalo, del gran don del Espíritu Santo, porque es que resulta que el Dios que te ha dado las cosas, el Dios que te ha dado la vida, el Dios que te ha dado la creación, finalmente quiere darse a sí mismo, dándonos a su Hijo, dándonos el Espíritu. Si rompes la relación con ese Dios que te ha dado cosas, te pierdes de recibirlo a Él mismo, a Él mismo. Ese parece ser el sentido profundo de esta parábola. O sea que el mensaje es muy sencillo. No detengas, no frenes el torrente de los bienes divinos en tu vida. Dios todavía tiene mucho más para darte, pero si tú absolutizas lo recibido y te apartas de Él y le desobedeces, te pierdes de lo que sigue y sabes que era lo que seguía. Él ya no quería solamente darte cosas, quería darse Él, dándote a su Hijo y dándote el don del Espíritu. No te pierdas de eso. Entonces, recibiendo las cosas con humildad, con sabiduría y con gratitud, nos preparamos para el bien que solamente Él puede darnos. Así nos lo conceda por su amor y misericordia. Amén.